¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos de vuelta en esta cocina con una receta más que curiosa, pero bueno, ya lo habéis visto en la portada. Hoy vamos a estar haciendo manitas de cerdo al estilo chino, una receta que me encanta, me flipa, me chifla. Obviamente no es una receta como para comer todos los días, pero está súper bien de vez en cuando y sobre todo para compartir. Nada, me acredito yo que os hubiera gustado tantísimo el vídeo de las patitas de pollo, que si no lo habéis visto alguno de vosotros por aquí aún, os lo dejo en algún sitio por aquí o abajo, en la cajita de descripciones. Pero nada, me acredito a que os hubiera gustado tantísimo esa receta de patitas de pollo guisadas. Así que dije, ¿por qué no? Del vídeo de las patitas de pollo al vídeo de las manitas de cerdo. Las manitas de cerdo, aunque no sean un ingrediente que utilicemos para cocinar en nuestro día a día, la verdad que se consigue bastante fácil en cualquier supermercado, en cualquier carnicería. Dicho esto, si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un me gusta, decididme en los comentarios, suscribiros en la primera que pasáis por aquí y no estéis suscritos todavía para que así yo sepa pues por dónde tirar la receta. Y ahora sí, dicho esto, vamos a hacer con estas manitas hoy un plato de manitas de cerdo a la sal pimienta al estilo chelo. Lo primero que tenemos que hacer con las manitas de cerdo es cocinarlas hasta que quedan súper, súper, súper tiernas para que sean fáciles de comerlas. No importa si las cogéis troceadas, yo que las he cogido de carnicería, pues las tengo ya troceadas. Las pedí que me las trocearan, pero si las compráis en el supermercado y vienen enteras, no pasa nada. Las cocináis enteras y luego ya las partís. Para darle sabor vamos a añadirle sal, un par de dientecitos de ajo, hojas de laurel, jengibre así, en lonchitos no hace falta que le quitemos la piel porque todo eso luego lo vamos a retirar, y cebolleta, que siempre que lo uso para cocer, pues lo hago así en un nudito y cabe mucho mejor. De condimento líquido voy a añadirle vino de arroz, aunque si no tenéis podéis sustituirlo por cerveza. Yo creo que queda súper bien, yo lo he hecho muchísimas veces para otros guisos. Pero por si queréis ir a comprarlo, pues este es el que estoy utilizando yo. Y sal, esa es hoja ligera, que si no tenéis, pues utilizar la que tengáis por casa. De nuevo, este es el que estoy utilizando yo, por si queréis hacer la captura de pantalla, de todas maneras, ya lo sabéis, como siempre, os dejo todos los ingredientes y los posibles sustitutos abajo en la cajita de inscripciones. Vamos a añadirle agua, más o menos hasta ahí, hasta que casi cubra. Esto chicos, dos opciones. Podéis cocinarlo en una olla, en una cazuela normal de toda la vida, solo que vais a tardar bastante más, entre unas dos o tres horas. Lo bueno, pues, es que lo vais a poder ir probando y mirando cómo va mientras se cocina. Pero en mi caso, como tengo la olla express eléctrica, pues lo voy a cocinar aquí, que se tarda muchísimo menos. También lo podéis hacer en una olla express normal. Yo, pues, ya tengo todo esto en uno, que también es mi arrocera barra muchas cosas. Esto no es un spot, pero si os mola el tema de la cocina, os recomiendo muchísimo que os consigáis una de estas. En la olla, presión tradicional, tarda entre 20-30 minutos hasta que se quede tierno, pero bueno, cada olla es diferente, así que es cuestión de ir probando. Y en cuanto al que estoy utilizando yo, que es eléctrica, te suele venir indicado para este tipo de alimentos cuánto suele tardar. Y si no, pues a partir de la media hora o un poquito más. Generalmente, tarda un pelín más. El mío ha estado finalmente 50 minutos. ¡Mirad el pintín que ha cogido! Está súper blandito ya, de todas maneras, para comprobar que está del todo. Podéis pasar un palillito y si entra fácilmente, pues nada, está más que hecho. Digamos que a partir de aquí hay dos maneras de continuar. Una de ellas es como la vamos a hacer nosotros, que es al horno, que es digamos un pelín más saludable. Y la otra forma es frita. Ambas están súper ricas, sí que son un pelín diferentes. Pero bueno, hoy vamos a hacer la del horno, la versión del horno. Si os interesa la versión frita, pues dejadme en los comentarios. Y la próxima vez lo hacemos también, ¿por qué no? Vamos a ir poniendo pieza por pieza en una bandeja para hornear. Para hornearlo vamos a ponerlo todo con la piel hacia arriba. Y un truco para que se quede muchísimo más crujiente es pinchar la piel, porque de esta manera va a salir su propia grasita y va a hacer que se quede mucho, 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 mucho más crujiente. Aún así yo soy del team picante, así que lo que voy a hacer es ponerle una pequeña capita de aceite de chile. Puede ser casero, puede ser comprado, del que más os guste. Si no os mola el picante, pues podéis ponerle un pelín de aceite normal si queréis, aunque con el aceite de la propia grasa también está bien. Ahora sí, vamos a ponerle por encima el toque de la sal pimienta. Esto no es sal y pimienta negra, sino sal pimienta china. Si no podéis conseguirlo, os digo abajo también en la descripción cómo hacerlo vosotros mismos en casa, con especias. A mí aquí me gusta ser más bien generosa, porque es que me encanta el sabor de la sal pimienta china. La otra especie que le voy a poner es comino en grano, porque en realidad esta receta viene de los asados que se venden en la calle. Esas borbacadas al carbón en las noches de verano. Y un toque opcional también de chile en polvo. Lo metemos al horno, lo ponemos a máxima potencia, en mi caso está a 250 grados. Lo vamos a dejar unos 10 minutos así, o hasta que la piel quede totalmente crujiente y dorada. Dios mío, ¿cucháis eso? Es el sonido del placer. Pintón, hola por favor, el pintón que tiene. ¿Por qué no? Un toque de verde, un toque de frescura al plato, un pelín de cebolleta. ¡Oh, baba, chicos! ¡Mirad esto! ¡Mirad cómo se ha quedado la pielecilla! No puedo esperar más. Chin, chin, y que aproveche. ¡Mmm! ¡Yas! ¡Ah! ¡Me ha caído! La regla de los tres segundos. Está buenísimo. Está buenísimo esto. Diría incluso que le hubiera echado más sal pimienta. De hecho, ahora después de grabar, a lo mejor le he hecho más sabía. Que parece un montón, pero luego... ¡No! Es que nunca es demasiado. ¡Mmm! ¡Mmm! Y tengo que decir que al no estar frito, ni tan gordo, ¿eh? O sea, bien, bien. Hervido, luego al horno... Bien. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado la receta. A mí, de verdad, que me encanta comer estas cosas. Si tuviera una casa con una barbacoa, una brasa, lo haría en la brasa. Porque es que tiene que quedar... De espectáculo. Así que si lo tenéis, probadlo. Porque os va a flipar. Y nada, dejadme en los comentarios si queréis ver más recetas de este tipo. O algún ingrediente en concreto. Tipo, no sé, yo ya no sé. Porque he hecho patas de pollo, he hecho manitas de cerdo, he hecho carcasas de pollo. Que ya lo habréis visto también cualquier cosa que se pueda conseguir en el supermercado. Chicos, decírmelo. Hoy tengo la voz un poco ronca, ¿no? Nada, y que si os ha gustado este vídeo, pues dejarme un me gusta. Que me ayudáis muchísimo. Ya lo sabéis, tengo que repetirlo. Pero es que es así. Os invito a que os suscribáis también si no estáis suscritos todavía. Para ver nuevos vídeos, nuevas recetas. Estoy últimamente también muy activa en el canal de vlogs. Así que iros ahí a suscribir también si queréis saber un poco más de mi día a día. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao, chao.